Fue el fato en el conventillo de Don Genaro Polenta Allá en la pieza cuarenta murió el compadre de Gillo Mosodau, Albina Grillo, de la cabeza hasta el suelo No fajes te desconsuelo, anteayer a mediodía Se mandó una leche fría y cayó redondo al suelo El sindicato del vino y los cur de la comarca Chillaron contra la parca por tan injusto destino Se reunieron los vecinos en el boliche Gregorio Y agotando el repertorio de lamentos y grapitas Resolvió la comandita organizar el velorio Desocuparon la pieza y chiflafostro y calambre Acomodaron al fiambre, arriba de dos bordalesas La viuda con entereza le rezó al pobre cristiano Y les puso entre las manos como homenaje al final Una botella de Guindao y otra de los ocho hermanos Las esponjas más famosas hicieron acto a presencia Y llegaron condolencias de San Juan, Chile y Mendoza La parentela fanosa, conociendo a los muchachos Con vida vacón, quebracho, semillón blanco y clarete Como pibes al chupete se prendieron al vinacho Cerquita de la mañana, el esclavio hizo su efecto Y la falta de respeto ya fue propia una macana El llanto se hizo jarana y la pena fue un jolgorio El lío fue tan notorio que saliéndose del jonca El finau tiró la bronca y se fue otro velorio